Hermanos y hermanas, vamos a ponernos de pie toditos. Vamos a tener la entonación de las sagradas notas del himno nacional al Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Gracias! 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 que se producen en nuestro país. Eso es fundamental, compañeros, y por eso también debemos reflexionar en este tipo de actos. Durante el gobierno del hermano Evo Morales se han construido tantas obras de gran magnitud en carreteras, en hospitales, en industrias, en plantas procesadoras, y nos dieron el golpe de Estado. En un año la derecha nos robó, nos masacró, en un año la derecha paralizó todas las obras del país, y gracias a la unidad del pueblo, hoy podemos decir que otra vez estamos en gobierno para poder continuar con el proceso de industrialización, para poder continuar con la construcción de nuevas unidades educativas, con la construcción de nuevos hospitales, siempre en atención a las demandas de nuestras organizaciones sociales que lucharon siempre. Pero compañeros, también algo muy importante que no debemos olvidar, que mantenernos unidos para defender nuestra democracia, mantenernos unidos para defender nuestro gobierno, para mantenernos unidos para defender a nuestro presidente Lucho, pero también compañeros, mantenernos unidos para defender nuestro proceso, para cuidar a nuestro hermano Evo, porque cuidar al hermano Evo es cuidar al proceso de cambio, es cuidar Bolivia, compañeros y compañeras. En ese marco, como región del trópico, siempre estamos firmes para defender nuestra democracia, para defender nuestro gobierno, porque ese es el único camino que podemos recorrer para garantizar un futuro mejor a nuestra siguiente generación. Hermano presidente, también en esta ocasión quiero hacerlos de acuerdo, en nuestro aniversario, el 14 de abril, nos visitó presidente, y también ahí entregamos nuestros proyectos, tres proyectos de unidades educativas y un proyecto de pavimento rígido, y Virgarzama Veltadero. Presidente, es un compromiso de usted, y quisiéramos también avanzar con la construcción de esas unidades educativas, con la construcción de esas rutas donde salen nuestros productos. Con esas palabras, compañeros, hermano presidente, hermano ministro, hermano senador, que acompañan, sean bienvenidos a la región del trópico, bienvenidos a nuestro municipio, esto es su casa y será su casa para siempre, porque así lo dice la hermandad del proceso de cambio. Para terminar, ayúdenme a decir que viva la región del trópico de Cochabamba, que viva las seis federaciones del trópico, que viva el Estado Pruninacional de Bolivia. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Fuertes los aplausos, por favor. Perú, las palabras del alcalde del gobierno autónomo municipal de Puerto Villarruel, a la vez presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Región del Trópico de Cochabamba. Estamos en la inauguración de la planta de almacenamiento y transformación de granos en mapa, en el municipio de Puerto Villarruel. A continuación, hermanos, hermanas, vamos a tener también la intonación del himno al departamento, porque estamos de aniversario este mes de septiembre, para lo cual les vamos a pedir a todos ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedir a las autoridades a ponernos de pie y vamos a entonar el himno al departamento de Cochabamba. A continuación, hermanos, hermanas, fue el primero, fue el primero, en la lucha marcial. Fue el primero, fue el primero, en la lucha marcial. ¡Gracias! 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 ¡Que viva Cochabamba! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva nuestro presidente Lucho Arce! ¡Y que viva nuestro líder del movimiento al socialismo, Evo Morales Saima! A continuación, vamos a tener palabras de circunstancia a cargo del presidente de la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. Por favor, mis hermanos, lo vamos a recibir con fuertes aplausos a nuestro líder del movimiento al socialismo, Evo Morales Saima. Bueno, muchas gracias, hermanas y hermanos. Hermano presidente Lucho Arce, hermano ministro Franklin de Mapa, hermano alcalde, hermano senador, ejecutivas, ejecutivos de la Federación de Carrasco Tropical, a la central seis, o senda seis de Carrasco, a todas y a todos. Hermano presidente, anticipadamente, si repartirle con mucho respeto, por favor, el gerente de Canal 7, no me corte las intervenciones. Tengo información permanente, las veces cuando participamos por su invitación, por la invitación, no siempre nos corta. Debe haber libertad de expresión en medios de comunicación del Estado. No es posible que se corte algunas hermanas y hermanos. Dijimos oportunamente que se evite esta forma de marginación, hermano presidente. Hoy día estamos con motivo de la inauguración de este centro de acogio complejo en otro tiempo llamado como Pirgua. La historia de Cochabamba cuenta. En tiempo de colonia, desde Cochabamba se mantenía con maíz a toda, no solamente Coyasuyo, sino Atamantinsuyo. Miles de piruas habían alrededor de la ciudad de Cochabamba. Por eso se llamaba ciudad granero. Poco a poco va tomando tierra los pobladores, y ahora deja de ser como ciudad granero de Bolivia o de la Patria Grande. Y cuando da niño me acuerdo, hermanas y hermanos, mis padres tenían un pequeño cuarto que era reserva de chuño especialmente, o de maíz. Y cuando hay tiempo de sequía, tiempo de helada o tiempos de granizada, no hay comida, había reserva. Es parte de nuestra historia. Y justamente pensando cómo garantizar esas reservas de alimento frente a la especulación de la derecha, seguramente recuerda, compañero Lucho, cómo en los primeros años los intermediarios empresarios ocultaban comida. Hacían faltar arroz cuando no faltaba arroz. Creo que este año también pasó eso con maíz, habiendo maíz ocultando. Hacían faltar trigo, aunque el trigo siempre importamos. Entonces, hermanas y hermanos, en la última parte de la gestión, decidimos hacer tres silos. Uno en Oruro, otro en Cochabamba, y otro en Beni. Y en Oruro, la empresa felizmente terminó rápidamente. Enauguramos. En Beni, creo, sigue en plena ejecución, no tengo información. Acá se ha terminado. Es brevemente la historia para toda la federación del trópico de Cochabamba. Y nos debe servir de experiencia. Necesitamos terreno. ¿Qué municipio, qué sindicato, qué central garantiza terreno? Y yo saludo a los ex ejecutivos de nuestra federación de Carrasco, a nuestro hermano exalcalde, está acá presente, un aplauso. Hermanas y hermanos, necesitamos terreno. Y gracias a los dirigentes de Carrasco, garantizaron terreno. Y gracias a la central, senda seis. Felicidades, hermanas y hermanos. Por eso, hay terreno, se puede garantizar. Seguramente recordará, hermano Lucho, cuando queremos hacer una obra grande, y no hay terreno a veces. Y cuando el Estado quiere comprar terreno, el dueño hace subir, después dice, sobreprecio, procesos paralizan. Y cuando la central, así como la central, central, senda seis, Federación de Carrasco, garantiza terreno, miran los resultados que tenemos. Entonces, hermanas y hermanos, es una linda experiencia. Esperando, siempre, que no falte comida. Este silo no solamente es para Cochabamba, para el trópico, es para toda Bolivia. Y aquí tenemos una responsabilidad. Ahora que estoy junto a ustedes de la base, voy a controlar. Cuidado, cuidado, que no llenemos silo. ¿Cuántos, cuánto entra acá, hermano? 50.000 toneladas. El próximo año, con arroz, con maíz, tenemos que llenar 50.000 toneladas. ¿Estamos de acuerdo? Están aplaudiendo personalmente de manera controlable. Y no solamente es para Senda 6, ni Carrasco, para el trópico de Cochabamba. Seguramente va a haber una necesidad de Santa Cruz. Ojalá traigan acá otros productos para llevar hacia el interior del país. O tal vez del altiplano que traiga quinoa, por ejemplo, para que podamos consumir. Es una enorme responsabilidad. Por eso, hermanas y hermanos, felicitar por ese trabajo conjunto. Felicitar, por fin, nuestro hermano alcalde, acelerando. La vez pasada me invitaron, venimos acá, a ver cómo acelerar, el compañero Franklin, permanentemente visitándonos, seguramente por instrucción del ministro, vicepresidente. Ahora se inaugura este silo, para que no falte comida, en Bolivia. Lo más importante. Nada más, nuevamente, hermano, presidente, muchas gracias, por terminar esta linda obra. Esperamos seguir acompañando, defendiendo nuestra revolución democrática y cultural. También defendernos la democracia, y fundamentalmente defender a nuestro gobierno nacional. Muchas gracias. Fuertes los aplausos, por favor. Adalas de nuestro hermano, Evo Morales Saima, como presidente de la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. Unasja Uyer y Moscuna, Bolivia Suyo en Chezmante y Mundo Enteromanta. A continuación, vamos a tener palabras de circunstancia, a cargo del ministro de Desazrollo Productivo y Economía Plural. Lo vamos a recibir con aplausos a nuestro hermano, Néstor Huanca Chura. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Quiero saludar a nuestro hermano, Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. A nuestro hermano, Evo Morales, presidente de la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, presidente nacional de nuestro instrumento político, Comás y Pizapé. A nuestra hermana, Janet Carrasco, presidente de la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. También, saludar a nuestro hermano, Franklin Flores, gerente general de la empresa EMAPA. A nuestro alcalde del municipio de Puerto Villarruel, hermano Lindbergh Cosío, que tan gentilmente nos recibe en esta oportunidad. A nuestro hermano, Rolly Jaldín, ejecutivo de la Federación Carrasco Tropical. También a nuestra hermana, Benita Hidalgo, ejecutiva de Mujeres de la Federación Carrasco Tropical. A nuestros alcaldes y alcaldesas que nos acompañan. A nuestros asambleístas nacionales, departamentales y asambleístas de la provincia de Carrasco. También a nuestro Jesús Aguayo, que está también aquí presente, jefe de la bancada del MAS y PSP. hermanos y hermanas de las diferentes centrales presentes, hermanos interculturales de Virgazama, hermanos de la Federación de Gremiales de Virgazama, Federación de Juntas Vecinales del Puerto Villarruel, Asociación de Avicultores de Trópico de Cochabamba, hermanos de las organizaciones sociales presentes, todos hermanos y hermanas. Muy buenos días. La reactivación, hermanos y hermanas, tanto económica y productiva, que está encarando nuestro hermano, hermano presidente Luis Arce Catacora, y el gobierno nacional, también fue dar continuidad a los programas y proyectos, y en este caso específico, era concluir la construcción de esta importante obra, para copiar, almacenar y transformar granos. En junio del año 2017, nuestro hermano Evo Morales Aima, ha dado inicio a este proyecto, tan importante y tan anhelado para la región, denominado como equipamiento, instalación de la planta de almacenamiento y transformación de granos. Y esta planta, el hermano Evo en su momento, ha decidido invertir 110.9 millones de bolivianos, hermanas y hermanas. Esta planta de almacenamiento y transformación de granos, está construida sobre una superficie de 6.1 hectáreas. Y gracias a nuestros hermanos, que nos han cedido estos terrenos rápidamente, y destacaba nuestro hermano Evo. Esta planta va a tener una capacidad de recepción de grano, de maíz, soya y trigo, de más de 120 toneladas métricas hora. En estas instalaciones, también vamos a poder realizar la prelimpieza, secado y postlimpieza. Para el almacenamiento de grano, se ha construido ocho silos, que ustedes tranquilamente pueden ver ahora aquí, ya culminados, de 6.000 toneladas de capacidad cada uno, haciendo un total de 48.000 toneladas de capacidad estática. Además, se tiene dos silos pulmón para la distribución en el proceso de almacenaje. O sea que vamos a poder almacenar más de 50.000 toneladas de manera con capacidad estática. Y si hablamos con una capacidad dinámica, que va a tener un movimiento constante, tranquilamente vamos a llegar a más de 100.000 toneladas de acopio, hermanos y hermanas. La obra cuenta con una área administrativa también, para el personal técnico, que va a prestar funciones en esta planta. Cuenta con laboratorio. Ustedes allá al frente pueden ver las balanzas de ingreso y despacho. Hay una área de maestranza, galpones de desactivado de soya, hermanos. Cuando iniciamos esta reactivación de la construcción de esta planta, que lamentablemente, hermanos, fue paralizado por el gobierno de facto. Estaba entrando el chumi, hermanos. Ustedes han debido ver. Se estaba paralizado. Ya no había ningún tipo de trabajo. La empresa constructora Yemapa, por tanto, además, han visto que en esta planta existe capacidad de procesar soya. Al menos 13 mil toneladas. Por tanto, aquí también se está implementando la línea de extrusado de soya para obtener el aceite de soya, hermanos y hermanas. Con una capacidad de 600 litros hora, vamos a poder llegar a procesar 4.8 toneladas por día. Y también vamos a producir expeler de soya de 3.7 toneladas de hora. Y también vamos a obtener harina de soya integral. Tanto el expeler de soya y la harina de soya integral, hermanos, sirven para preparar o producir alimento balanceado. Por eso va a ser muy importante tener estos productos para apoyar a nuestros productores. Por eso, el abastecimiento de granos a nuestros productores, hermanos, pecuarios de la región, vamos a poder garantizar a partir de esta planta. Cochabamba también, todo el departamento en todo caso, se va a poder beneficiar con el abastecimiento de granos a partir de esta planta. Vamos a beneficiar a más de 2.100 productores bovinos, porcinocultores y avicultores. Con la comercialización, obviamente, a precio justo de los insumos de producción mediante nuestra empresa pública, EMAPA. Hermanos y hermanas, hoy culminamos y ponemos en funcionamiento esta obra, lo cual no hubiera sido posible sin la participación también de todos ustedes, hermanos, quienes constantemente han estado impulsando el avance de la obra. Por eso quiero agradecer de particularmente a la dirigencia, a nuestro hermano Evo Morales, a los asambleístas nacionales, quienes junto a EMAPA siempre han estado realizando el acompañamiento y las visitas al avance y la ejecución del proyecto de esta obra, logrando hoy entonces concluir la construcción y poner en funcionamiento estos hilos hermanos y hermanas. Finalmente, ayúdenme a decir que viva Ibirgezama, que viva las seis federaciones el trópico de Cochabamba, que viva el municipio Puerto Villaruel, que viva el departamento de Cochabamba, que viva nuestro hermano presidente Lucho Arce. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Fuerte los aplausos, palabras de nuestro hermano Híctor Huanca Chura, ministro de desarrollo productivo y economía plural. A continuación, vamos a tener una danza cochalita a cargo de los estudiantes de la unidad educativa, técnico humanístico Hernán Siles de Senda 6. Vamos a recibir con fuertes aplausos a la danza cochalita. ¡Gracias! 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 Vamos a acompañar con las palmas, por favor. La danza Cochalita, dedicada al disco departamento de Cochabamba. Cochabamba, la flor de mi nación, donde yo he querido, donde yo he retado todo mi corazón. Cochabamba, la flor de mi nación. 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 Hermanos y hermanas, saludamos también a los productores de piña, a los productores de, a los ganaderos y entre otros productores, que también a los lecheros, por supuesto que sí, ahí invitando a las autoridades los productos que se producen aquí en la tierra del trópico de Cochabamba. Hermanos y hermanas, esto es el acto de inauguración. De la planta de almacenamiento y transformación de granos con emapa. Los granos, maíz, soya y trigo son los que se van a almacenar. Bueno, es una transmisión a través de Bolivia TV, Radio Causachun Coca, Radio Soberanía, Radio Carrasco, a través de las páginas también, la página de nuestro hermano Evo Morales Aima. Evo es pueblo, la página que también hace la transmisión, la página de los diferentes medios de comunicación. Saludamos también a las autoridades de la Asamblea Departamental, autoridades de la región del trópico de Cochabamba, organizaciones sociales que acompañan en este acto. Por supuesto, a nuestro presidente, Lucho Arce. A continuación, vamos a tener palabras de inauguración de la planta de almacenamiento y transformación de granos en mapa, a cargo de nuestro hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Lo vamos a recibir con aplausos a nuestro hermano, Luis Alberto Arce Catacora. ¡Fuertes aplausos! Muchísimas gracias, muy buenos días, hermanos y hermanos de Ibirigarsama. ¡Un gran abrazo! Muy contentos de estar aquí, en Ibirigarsama, hoy, iniciando la entrega de obras con motivo de la efemérida de nuestro departamento de Cochabamba. ¡Felicidades, hermanos cochabambinos! ¡Es su mes aniversario! Quiero saludar a nuestro hermano Limber Cosío, alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarruel. Saludamos también al hermano Evo Morales, presidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y presidente del Instrumento Político del MAS y PSP. Saludamos al senador Leonardo Loza, que nos acompaña, al hermano Néstor Huanca, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, al hermano Franklin Flores, gerente general de EMAPA, a nuestros beneficiarios productivos, al hermano Ronnie Jaldín, productor y ejecutivo de la Federación de Carrasco, a la hermana Benita Pinedo, productor y ejecutiva de la Federación de Mujeres Carrasco. Saludar también a nuestros asambleístas departamentales, que nos acompañan. Un saludo a todos los alcaldes del Trópico, que nos acompañan en esta oportunidad, a los concejales, concejalas del municipio. También un saludo especial a los hermanos productores de las Federaciones del Trópico, especialmente a nuestros hermanos productores piñeros. Un gran abrazo para los productores de piña. A los hermanos de la Federación de Juntas de Vecinos del municipio de Puerto Villarruel. A nuestros hermanos gremiales del Trópico, a las 32 centrales del municipio de Puerto Villarruel. Saludamos también a las maestras, maestras, estudiantes, de las diferentes unidades educativas que están presentes acá. Un saludo especial a la juventud del Trópico. ¿Dónde está la juventud del Trópico? Por supuesto, un saludo especial a la militancia del Movimiento al Socialismo. A todos nuestros hermanas, hermanos cochabambinos, cochabambinas, en este su mes aniversario, venimos muy contentos acá, una vez más, al Trópico, esta vez a Ebir Garzama, a inaugurar esta planta de almacenamiento y transformación de granos. Una obra que se iniciara el 2017. El 2017 se ha iniciado esta obra, hermanos. Y cuando nosotros nos hicimos cargo del gobierno en noviembre del 2020, encontramos la obra absolutamente paralizada. La empresa quería irse, quería irse la obra, la empresa. No le pagaban nada, el gobierno de facto. Y claro, el gobierno nacional en ese momento, nos veíamos los bolsillos, hermanos, y no había, no había con qué hacer las cosas. Estábamos enfrentando una severa crisis, una recesión profunda, un déficit que llegaba al 11, 12 por ciento del Producto Interno Bruto. Realmente eran situaciones muy desastrosas que hemos encontrado el país. Nunca nos hemos quejado, hermanos. Lo único que hemos hecho es lo que siempre sabemos hacer, trabajar. Hemos trabajado, hermanos, y poco a poco hemos seguido sacando adelante al país. Hemos ido resolviendo el problema de la salud. Hemos ido resolviendo el problema educativo. Hemos ido resolviendo el problema económico. Y entre eso está la instrucción que le dimos a nuestro gerente de MAPA de que de una vez se concluya esta obra. Y aquí estamos inaugurando, hermanos, en el mes de septiembre del 2022 esta hermosa planta de almacenamiento y transformación de granos aquí en Ibirgazama. Esta planta tiene que convertirse en un incentivo a los productores. Ya sabemos dónde podemos vender los granos, hermanos, para los productores. Por supuesto, y nosotros estamos para servir y apoyar a todos los productores que emprendan esa decisión de seguir contribuyendo al crecimiento del país. Hoy entregamos esta obra. Han dado los datos técnicos a nuestro ministro. Una obra que va a almacenar 50 mil toneladas estáticas de almacenamiento que, por supuesto, en el transcurso del año vamos a ver, inclusive, mucho más que eso. Esta planta es la garantía de alimento para muchas, muchas. La ganadería, para la porcinocultura, para la piscicultura, para la avicultura, para todos, hermanos, es una garantía de que hay el alimento correspondiente. Gracias. Y es por eso que estamos contentos de bajar acá. Yo quiero responder también a nuestro hermano alcalde, sus tres unidades educativas. Hoy mismo con usted lo vamos a ver, alcalde. Y con respecto al camino asfaltado, habíamos quedado también. Hermano alcalde, aquí entra la gobernación y entra el propio alcalde también. Porque aquí, esta es una competencia departamental que nosotros, como gobierno nacional, no podemos directamente atribuírnoslas. Tenemos que coordinar con el gobernador y con el propio alcalde para poder hacer. Hoy es una buena ocasión que va a llegar acá al trópico, también va a estar llegando nuestro gobernador para poderlo definir y de una vez empezar la construcción de ese asfalto rígido que usted ha dicho, hermano alcalde. Así también debemos responder a nuestro hermano Evo para evitar cualquier susceptibilidad. Yo creo que lo que menos tenemos que generar ahora es susceptibilidad entre nosotros mismos. Hay muchos intereses que quieren dividirnos, que quieren generar dudas, peleas entre nosotros internamente. Y nosotros, muy claros, tenemos dos señales de Bolivia TV, 7.1 y 7.2. Hermanos, vean ustedes el 7.2. Se transmite absolutamente en directo todo en el 7.2. Ahí ustedes pueden comprobarlo para que no haya la menor de las dudas. En el 7.1 sí hay restricciones para todos, no solamente para unos oradores. Se restringe porque es una transmisión en directo a través de canales abiertos. Y hay restricciones y por eso hay entre tres y máximo ocho minutos que se transmiten por alocución. Por eso siempre se trata uno de ser breve para poder que se la pueda transmitir en directo en el 7.1 y que pueda salir en esa emisión. Pero en el 7.2, hermanos, ahí no hay restricción porque es una fuente abierta, es una fuente aérea donde no hay ninguna restricción para que la transmisión pueda salir. Eso se lo decimos para evitar cualquier susceptibilidad y cualquier duda que pudiera haber. Por lo tanto, hermanas y hermanos, habiendo aclarado esas cosas, nosotros simplemente venimos a decirles, a abrazarlos, felicitarlos en su mes aniversario a nuestros hermanos cochabambinos. Desearles todo lo mejor este mes aniversario y decirles que seguiremos nuestro compromiso de seguir trabajando por el pueblo cochabambino, por el Virgazama, por el trópico de Cochabamba, por todo el pueblo boliviano como lo hemos estado haciendo. Muchísimas gracias y muchas felicidades, hermanas y hermanos. Fuentes aplausos. Que viva nuestro presidente Lucho Arce, que viva Bolivia, que viva el trópico de Cochabamba, que viva el municipio de Puerto Villarruel. A continuación, se va a proceder a la chaya, corte de cinta y el descubrimiento de la plaqueta y el recorrido a la planta por las autoridades de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. El presidente Luis Arce Catacora, acompañado de nuestro hermano Evo Morales, líder de los movimientos sociales, autoridades del municipio y autoridades orgánicas de las federaciones. Bueno, vamos a presentarles en la pista. Hermanos, mineros, obreros, campesinos, luchemos por la libertad, justicia y trabajo. Entonces, entonces jamás, jamás volverán a humillarnos. ¡Oh! Bolivia cambia, lo dice el pueblo, el progreso se va abriendo. Bolivia cambia, lo dice el pueblo, el progreso se va abriendo. Luchemos, hermanos, todos juntos, por la libertad de nuestros pueblos. Luchemos, hermanos, todos juntos, por la libertad de nuestros pueblos. Muchos tiempos, humillados por el imperio colonial. Muchos tiempos, humillados por el imperio colonial. Quinientos años de sufrimiento, de anarquías y desprecios. Quinientos años de sufrimiento, de anarquías y desprecios. Revolución, revolución, quince años de revolución. Revolución, revolución, quince años de revolución. Así es, hermanos, ya vamos por los quince años. Y viviendo en una de las revoluciones, sigamos luchando por más. Con la agenda duente, pasó al actual presidente, Luis Arce Catacora. Agradecemos a Evo Morales también, por esta obra que ha iniciado. Y la culminación por la gestión. Míneros, obreros, campesinos, luchemos por el vivir bien. Míneros, obreros, campesinos, luchemos por el vivir bien. Muchos tiempos, humillados por el imperio colonial. Muchos tiempos, humillados por el imperio colonial. Amazúa, Amayuya, Amakeya, Amayuncu. Amazúa, Amayuya, Amakeya, Amayuncu. 500 años de sufrimiento, de anarquías y desprecios. 500 años de sufrimiento, de anarquías y desprecios. Revolución, revolución, quince años de revolución. Revolución, revolución, quince años de revolución. Arriba las cuerdas, muevan las cuerdas. Viva, sigamos gritando nuestra revolución. Un grito revolucionario por una patria de car. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! Felicidades, Senda 6, por esta majestuosa obra. Gracias, hermano presidente. Y siga trabajando con la reactivación económica. Muchas gracias. Escuchamos otro tema que es trópico. ¿Quieren escuchar una canción que se compuesta por el trópico coche bambino? ¿Sí o no? Vamos con el tema. Con el tema. Esperen un ratito. Mientras nuestro presidente va haciendo la charia al silo, que ustedes se han comprometido la producción, pues les vamos a dar fuerza con esta canción. ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! Para las personas de aquí del trópico de Cochabamba Quienes se esfuerzan en trabajar la tierra Desde tempranas horas de la mañana Hasta tardes horas de la noche Van a mover las huipalas arriba con fuerza Quienes se esfuerzan en trabajar la tierra Chinao Tachimoré y Virgarzama entre ríos Tierra valerosa Villa Tunari Chinao Tachimoré y Virgarzama entre ríos Tierra valerosa Hermosa tierra trópica De noche a variedad En tu pecho está la coca Hoja sagrada Hermosa tierra trópica De mucha variedad En tu pecho está la coca Hoja sagrada Chaparecira que Carrasco tropical Tierra de hombres valerosos Mujeres valientes Chaparecira que Chaparecira que Carrasco tropical Tierra de hombres valerosos Mujeres valientes Jino 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 Bueno, pues, ¿dónde están las palmas? De los que tienen que garantizar el trabajo, el grano para los silos de senta 6 Con sentimiento Amigos míos Amaguagas Parque Jina, jina, jina Uchi, uchi Uchi Vicentito Ahora sí Mi linda tierra tropical De coca sagrada Por ti siempre yo lucharé Hasta que me mueran Mi linda tierra tropical De coca sagrada Por ti siempre yo lucharé Hasta que me mueran Dos hermanos De la patria grande Levantemos nuestra coca Hoja milenaria Juntos hermanos De la patria grande Levantemos nuestra coca Hoja milenaria A la ira 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 A la ira 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 A la ira 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 A la ira 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 A la ira 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 La ira 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 A la ira 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 Juntos hermanos De la patria grande Levantemos nuestra coca Hoja milenaria Unos hermanos de la patria grande, levantemos la huipala por el mundo entero. Unos hermanos, levantemos nuestra huipala por el mundo entero. Unos hermanos, levantemos nuestra huipala por el mundo entero. Un saludo al núcleo educativo Villa Tamborada, que se vino desde Tamborada, a los núcleos educativos que estaban presentes, a la Universidad Siglo XX, Extensión Mariposas, y a todas las instituciones centrales, sindicatos que estaban aquí, en la espera de nuestro hermano presidente. Muchas gracias, paraíso también, felicidades trópico de Cochabamba, con mucho cariño para ustedes, Cami Ayopaya. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!